Y vamos a echar un vistazo al mapa para entender mejor de qué países se tratan. Este mapa interactivo que ya tenemos aquí con nosotros, entre los mayores exportadores de acero a Estados Unidos, de momento sólo quedan exentos de aranceles, México y también Canadá, con los que Washington tiene un tratado, recordamos, de libre comercio. Otras importantes naciones exportadoras son Brasil, Alemania, Turquía, Rusia, Japón y también Corea del Sur. Como vemos, las preocupaciones de la Unión Europea estarían justificadas, ya que entre los países nombrados uno es el motor económico del bloque. De todo ello hemos conversado con el analista de mercados, Gonzalo Cañete. Opina que el paso dado por Estados Unidos podría llevar a una recesión económica, ojo, mundial. Bueno, creo que forma parte de una medida de presión que hace en este caso la administración norteamericana. No hay que olvidar que desde un punto de vista comercial no tiene mucho sentido. Las medidas o la decisión que toman porque el principal importador para Estados Unidos de aluminio es Canadá y lo deja exento, pero lo deja exento siempre y cuando dependa de la resolución que hagan en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México. Lo que creo que está haciendo con Europa es algo parecido. En la medida en que las relaciones comerciales y económicas entre Estados Unidos y Europa mejoren, dejará exentos uno a sus socios de Europa. O sea, lo utiliza como una moneda de cambio, como un as que tiene en la manga para presionar en cuanto al comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio y el FMI, ambos se han mostrado contrarios a las posturas restrictivas o proteccionistas que tiene Estados Unidos. Es algo incluso a destacar. Veamos que organismos mundiales que tienen que promover el crecimiento económico, la libre circulación de activos, lo que están diciendo es que se equivoca a Estados Unidos cuando toma ese tipo de medidas proteccionistas. La reacción de la OMC si Estados Unidos decide llegar a acuerdos por los cuales excluye de esos aranceles a sus tradicionales socios comerciales, sin duda alguna va a ser aplaudida por la OMC y por el FMI. Porque la OMC y el FMI ellos mismos decían que era una mala idea tomar medidas proteccionistas. Afecta al comercio internacional y puede generar una recesión económica a nivel global. Ese es el principal medio de los mercados actualmente. ¡Gracias!